También, Soso, quiero aprovechar este medio para decirle al hijo suyo que usted empezó apoyando, ¿me entiendes? Al guaguaguá, que estoy en un disco ahí, veo que hay un titubeo como para que el loco lo saquen. Manito, yo estoy trabajando y yo como y tengo familia. El verso mío, el más sicario de ahí. No pongan ese huevo de que queú, de que pa' meter de que gente de la de ustedes. O sea, que te quieren sacar del tema a ti. Sí, hay un radurísimo donde Gérald, que yo fui el primero, que vi el potencial del disco, me monté. Después se montó Gatillero, se montó Fóter, se montó Tivico. Lo han publicado en el otro día, que el culo hace el coro. Y veo como que hay un titubeo, que el disco no ha salido por eso. Entonces estoy viendo como medio... Manito, cuando tú tuviste el accidente, tú dijiste que tuviste una visión, que Dios te dijo que me dé amor, que yo no soy una gente que tiene mal corazón, que sé yo qué. No sé si fue porque tú estabas medicado en esos días, después de ahí, la relación de nosotros no ha sido bacana. No ha sido ni la peor ni la más bacana. Tú estás por tu lado, yo estoy por mi lado. ¿Me entiendes? Yo no tengo en contra de ti, incluso yo no tengo maldad, ni nunca he sonado con hacerle una maldad gente. Tú, si me sacan de ese disco de cualquier proyecto donde tú salgas, tú le estás haciendo daño a un chamaquito que nunca va a ir a saltarte a ti con una panchada, ni anda atrás de los tuyos, ni le interesa ni siquiera ser de tu gremio, de Tinguaguaguá, ni nada de eso. Yo soy un guerrero igual que tú, que vino de un pueblo, tiene papá, mamá, par de hijos bacanos que dependen de uno. Y los que ande trabajando, yo no ando ni lambiendo ni azarando con gente. Pero si ya tú me encontraste en un disco, yo creo que por el respeto, porque tú eres un líder ya, y tú eres el artista número uno de aquí, que no te va a hacer ni más Rochi ni menos Rochi, pero a mí sí puede ser una oportunidad, ¿me entiendes? Yo creo que no te podría doler la cabeza, ve al loco ahí, déjeme brillar que yo tengo derecho también. ¡Wow! ¿Y a qué tú crees que se debe esa decisión desde Rochi, de querer sacarte de ahí? No, yo incluso, porque cuando nos vemos en todo respeto y todo frío, incluso Guardo es mío también, y hay par del clan de ellos que son míos también, pero son más vaina como qué sé yo. Segundero, tigre, vaina. Joder, nada, porque yo lo he quemado un par de vainas, tú sabes cómo la música. Claro, baila de red. Pero que hay gente que lo han quemado, hay gente que lo han hecho un maldazo, sobrita, que han querido verlo desaparecido, hay gente que lo han hecho un maldazo, sobrita, que han querido verlo desaparecido y hasta muerto, y él le ató con ellos, entonces un chamaquito que tú nunca vas a ver, y qué diablo, el experimento me hizo una maldad, porque yo no ando en eso, ni soy gente de eso, ni me crian con eso, ni me interesa nada de eso. ¿Cuál es el tita, salen en el tema? Tibigún, El Fótel, Gatillero, que quieren sacar Gatillero también. ¿A Gatillero 23 también lo quiere sacar del tema? Sí, y un trote sale en pila de tigre, y ahí duro, que ese disco está demasiado duro, entonces el verso mío es un soso. Cuando ellos lo hacen, me metan o no, yo voy a subir el verso, para que ustedes vean que el verso más sicario es el mío ahí, ¿me entiendes? Tienen que dejar que los tigres fluyan. ¿Y a qué tú crees que se debe, que Rochita, él quiere sacar a ti del tema? Claro. No sé, en verdad, porque para lo que es mucho cariño y respeto, ¿me entiendes? Pero tú no has agotado los medios de quizás comunicarte. No, yo hasta le escribí, pero tú sabes que el artista número uno es aquí, tú sabes que todo el mundo le escribió a ellos. No, pero ahí está el manejador, ahí está Guardo también. Y no, yo lo que quiero que tú entiendas eso, manito, que yo lo que quiero es reintegrarme al movimiento, como yo te he aprendido ruling, yo lo que estoy trabajando, y es una buena oportunidad de yo aprender, ¿me entiendes? Entonces, si yo tengo hijo igual que tú, tengo familia igual que tú, deja que el loco trabaje, que el loco nunca te va a hacer una maldad, ni andes ni eso tampoco. Yo lo que soy un trabajador. ¡Guau! Y estoy aquí en la capital, acostúmbrate. Si te dio para sacarme de 25 discos, me va a sacar de 70, porque yo el loco está aquí en Santo Domingo, y yo lo que ando trabajando, si la apliqué de San Pedro, ahora aquí en la capital hay problemas serios. Yo me quedé en shock con esa noticia así. Soso, interviene ahí, que el loco de nosotros, lo va a dejar que lo saquen, Soso. Y que está raro, que quieran bajar, o sea, no te... Que él no le hace eso, él no necesita nada de eso. No, no solamente eso, que en cualquier rap, es lo que aporta. No, pero él dice... Un rap, un rap, que sale experimento, es un verso duro que todo el mundo va a querer escuchar, o sea, no hay un por qué querer sacarlo, yo no veo. Porque no, y él es refuerzo de ahí, que eso no le quita mérito, él es la potencia de ahí. Sí, verdad. Para que los muchachos prendan experimentos. Usted tiene un par de días que lo que fue un papá, prendiste. Sigue de ahí. Claro, verdad. ¿Me entiendes? Que eso es lo que caracteriza un líder. Ok. Luego de que ustedes... Para ir entendiendo, ustedes... No, después de ahí, yo no me acuerdo que fue... Ah, no, yo hice un... ¿Qué pasó? ¿Pasó algún chipé o algo? No, no, no. Incluso yo me apoyaron al principio bacano, porque de ahí pues ya yo pegué un par de discos, y él me decía, loco, no le agarrime, que está prendido, no le agarrime. Lo que están haciendo yo ahora. Y él me decía, yo creo que es por eso que viene más o menos la vaina, que yo él me decía, no le agarrime, y me tiraban 20 artistas internacionales, lo montaba todo. Venga, vamos para la calle, Rul, ¿me entiendes? Y por ahí María se va. Después yo hice una vaina que predije lo que le pasó a Honguito, y un par de vainas que han pasado en la alcaldía, y lo de la mujer del que se iba a jugar. Todo eso, un disco que se llama Si yo fuera Roche. Y dije, par de vainas. Y de ahí por ahí María se va, ¿me entiendes? Pero que eso es música, entretenimiento. Yo nunca, ni te he matado a una familia, ni te he faltado al respeto. ¿Me entiendes? Nada, yo lo que soy un artista, lo que yo hago es arte. ¿Me entiendes? Pero cuando tú montaste a Honguito en Bobote, Remy fue porque ellos te dijeron o no. Claro, fue el mismo, normal. Yo siempre lo dejo que fluya como lo que leo un líder. ¿Me entiendes? De ahí para allá, si él entiende que yo falto por mi actitud y mi seguridad, de que yo no me vendo pancho, que si tú estás al lado mío, no, normal. Yo tengo una decisión también, yo tengo palabras. Tú vas a sentir que tú estás al lado de un tú. ¿Me entiendes? O sea, sientes tú que te querían poner como de guaremate. No, no, nunca, nunca. Ni el intento han hecho, porque yo no, nunca. Ellos saben, porque tú le mides el ki a una gente cuando puede sentirse por debajo de algo. Claro. Y yo le hablo a todo el mundo con respeto. Y quizás la seguridad mía, ustedes entienden de que yo soy un igualado, de que yo huyo lo que soy seguro de mí, yo sé quién yo soy. Y sepan de hoy. Y entonces, como yo no le digo a mi papá, a mi patrón, lo que usted dice eso es, sáquese el bim-bim para darle dos. Ellos entienden de nadie que yo soy un fresco o algo, pero no, esa es la actitud mía. ¿Entiendes? Hay que respetármela, porque yo, la película que tú te vives, yo te la respeto, respétame la mía. Claro, claro. Hay que respetarte la película. Pero yo me quedé sin show realmente. Hay que ver la veracidad de eso. Pero, como dijo Sin Censura, tú no has tratado de tener un acercamiento. Por ejemplo, ¿quién fue que te dijo a ti que te quería bajar del tema? Me dijo un pana que estaba en el estudio, ¿me entiendes? Para no tirarlo para adelante. Me dijo, oye, hay una turbulencia con el disco donde tú sales. Yo como así, sí, montó fulano, fulano y fulano. Mira el verso de fulano, mira fulano, mira huyo, mierda, pero qué duro está. ¿Y qué es lo que dices? ¿Qué es lo que? Porque mi verso está más duro que esto. ¿Qué es lo que? No, que hay una turbulencia porque, uh, yo mierda, pero yo lo hice de buena fe. Incluso, si fuera bien el contrario, me mataba el coro de currú y se me hizo el acercamiento. Loco, tú puedes montar un verso a yo, pero claro. ¿Y tú qué lo que con esa gente? Yo no, yo estoy al 100. ¿Y el tema de quién es? El tema es de un productor que se llama Lleras, La Melodía. Lleras, La Melodía, es muy mío. Sí, es muy duro, y es mío. Y yo hice el acercamiento. Yo no tengo disque Sosa, tú, por el que me conoces, Soso. Yo lo que ando trabajando, yo nunca he tenido ningún problema personal Sosa no me quiso dar un chismabarato. Tú sabes que yo ando en mi diligencia. Tú lo sabes, que yo ando en mi diligencia. Pero después sí, él hace Dios. Pero nada, yo lo que quiero dejarle dicho, que el que me hace un daño a mí se lo está haciendo un hijo de Dios. Yo soy un alma de Dios, yo no ando haciendo daño, yo lo que trabajo es pila. El defecto mismo es ese, que yo lo que trabajo es pila. Y ustedes no necesitan eso para comer. Ustedes ya están ready. Eso es así. Experimento, ya que tú mencionaste de que te aconsejaba